¡Es hora de empezar el último episodio de la primera temporada de Pokémon Picross Free! Bien, se nos ha vuelto a escapar el legendario, pero bueno, tampoco es que fuera a llegar directamente. Venga, vamos a ir. Bien. Dos. 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 Estaba obvio que esto tenía que ir así Uff, me han soparado 20 segundos Maravillosa A ver, ¿cómo sale esto? Bien, 220 ¿Qué es lo que necesitamos para abrir este nuevo? 29 abiertos Quedan solo Digo, un área por abrir Y a ver qué sale en el dado 4 Bastante bueno A ver Vamos a empezar con el Pinky 9 4 Un Pokémon de Hada Super Corrector Y todos los objetivos a la vez Hada Clefiring Super Corrector Ponemos a Clink Y empecemos el 29 4 Perfecto Usamos el Super Corrector Una vez Rapidísimo Aquí tenemos a Weeby Y esas 6 son mías Vale Como veis Se abre muy en desvío Vamos a ir con el 29 2 En este caso Dos Pokémon Y completarlo todo a la vez Pulbasur y Charmander Además no necesitamos No hay mínimo de objetivos Digo Digo, no Venga, vamos a ello Perfecto Abomas no Todo gas 6 picorolitas más Ahora debería continuar Pero Había quedado con un amigo En que me iba a llamar Ahora me ha acordado Así que Vamos a tener que hacer Un pequeño parón Y nos vemos En unos minutos Ok Resulta Que ya he terminado Vámonos a por un poco más Voy a hacer En vez de esto Voy a usar el 29 8 Ponemos a Butterfree Y un Pokémon de Fuerza Azul Que sea De 15 Blastoise Voy a hacer el 29 8 Porque Eso nos llevaría A algunos gordos Que nos ayudarían bastante Ya vamos 29 8 Con Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 Cuidado y que amanecemos. Vamos a ver cómo sale esto. Muy bien. Tenemos que dar mucho de sí para conseguirlo. Ok, dos. Dos, uno y dos. ¡Lo tengo! Es nuestro el jupa desatado. Y con pleno, otra tesela. Cinco picorolitas. ¡Bravo! Pero no es ninguna de las teselas de Croudon, así que problemamos. Seguimos. Vamos a ir a por la dosis de entrenamiento de hoy. Ya sabéis, queremos todo. A pesar de que ellos no quieran darnos nada. Aunque podríamos ofrecerles que nos den algo y nos lo darán. Nos darán basura, pero... A ver, ya vamos. Así es el mundo del negocio. Vamos a empezar otro gran entrenamiento. No creo en el mal, solo creo en la victoria. No sé. Sé que me vais a poner a parir. Lo sé yo y no me importa nada, nada, no Lo sé yo y no me importa nada, nada, no Por lo que tengo 15 picrolitas 42 ahora mismo en el mercado Y ahora de sortear, ¿cuánto vamos a poder enfrentarnos hoy? Así que, allá vamos 4, otra vez 4 O sea, que vamos a tener que pasar un buen rato Vale, empecemos Tenemos 154 puntos Así que podemos hacer el 29,6 y el 29,1 No, el 29,5 y el 29,6 Vamos a empezar primero con el 29,6 Que es el más pequeño, al fin y al cabo Necesitamos Solo un Pokémon de acero O sea que los vamos a poner De supercorrector Vamos a poner, ¿cómo? Vamos a poner a... Clink Clink, clank Toma la ahí Que no quiero un mega lápiz La voy a traer que te he quedado aquí Comprobar que fuera cero Puro Puro Ya vamos Tenéis un minuto para destruir el nivel Así que vamos allá Corramos Procuremos no hacer ningún error Mientras Avante 26 segundos hemos tardado Y aquí lo tenemos Kangaskhan Compleno otra vez Cinco picorolitas más Para el cuerpo Voy a comprobar si es la picorolita deseada O no es No Siguen siendo de Kiogre Que, 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 que No lo entiendo Bueno, vamos a ir a por el 29,5 Necesitamos dos Pokémon de tipo agua En este caso Squitle Y... Vamos a poner a... Magikarp Y necesitáis un Pokémon con Hiperescaner En este caso Pondré a Butterfree No os olvidéis de usar el Hiperescaner Que yo a veces me olvido Y eso luego hace Pupa No os olvidéis de usar el Hercón de la 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 Hercón de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya lo tenemos. Chandelure. Con mis seis picrolitas. La cuestión es que no tenemos ya energía P. Tendríamos que recargarla durante todo el rato para que mejore. Dos de lucha. Uno de volador. Perfecto. Vamos a tener el derecho a todos los retos. Pero lo primero de todo es que se recargue todo. Por lo que volvemos enseguida. ¡Jolín! Estaba deseando que ya pasara todo este rato. ¿Tenéis ni la mínima idea de lo que es esperar tanto rato? Vale, vamos a ver. 144, 147, 114. Bueno, vamos a empezar con el más pequeño, el 29-1. Necesitamos Charmander y bomba horizontal, así que ponemos todos. Charmander. Y ahora ponemos horizontal. Y Regiro. Así con esto puede nadarle fuerte. Y si hay suerte, conseguir un dúo de líneas. No he sido y pum, pum. ¿Triple aquí? Vamos a ver qué pasa con esta. Otra. ¡No vamos! ¡Ay, bien! ¡Qué guapo! Eso ha sido un desastre. Oh, no. Y en ocho aquí. ¡Bravo! Ya tenemos aquí a Scolipape. Y me las llevo todas. Toma seis picrolitas más. Y vamos ahora con el 29-11. Un Pokémon volador y uno con la habilidad Bombacruz. ¿Volador? No me lo que aparezca. Que se me... Que se me... ¡Voladores! Ah, hut, hut. Hut, hut. Y uno con la habilidad Bombacruz. Y en este caso voy a mirar en T.I. Que sí, inicie la elegida. Inicio. Que sí, ya inicie la elegida. Elegida. En T.I. Tú mismo. Pues nada, 29-11. Sería tor... No, 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 no. Digamos quién. Se va a la fiesta. ¡Ale, no, no, no! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. A ver si gano. A ver si gano. T.I. Justo. T.I. 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 Esto me está poniendo Hacer demasiado cálculo Pasito a pasito, suave suavecito Tenemos aquí a Tornaducito En Totem Y me llevo otra vez Seis picrolitas Pues vaya En dos días hemos hecho más De lo que creíamos Es hora de revisar si hay algún reto Extra que podamos superar No, ni no Para saber si nos queda Una ronda o dos rondas Recordad que no tenemos el Megalápiz Así que no tenemos acceso a muchos de estos Allá va nueve, no De ocho no Nueve tampoco Con tantos que hemos conseguido Va a ser difícil Conseguir aumentarlo todo Saber No 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 Esta desgraciadamente lo conseguimos Ya Tampoco Tampoco No No Dieciséis Dieciséis Poco Veintiuno Veintiuno Tampoco 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 Veintiuno Cinco Tampoco 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 Ni menos 27 Este En el momento no teníamos la vertical Y eso nada Ni megas aquí Pues nada, solo quedaría un nivel Mañana rematamos este tramo Nos vemos mañana Pues nada, vamos a terminar este día Digo este tramo Empezamos con el entrenamiento Y luego haremos el único nivel No hay que tirar dedo, así que Por suerte, algo que nos ahorramos All right Además hay 6 aquí ¿Cuál ayuda más? Ok Quedan solo Otra más Una más Esto no está bonito Pues nada Ha salido bien Por lo que son 15 picrolitas más 80 ahora Y vámonos con el 29-9 Último nivel Primero es poner Dos Pokémon De tipo lucha Y uno era ¿Dónde están Las luchas? Meritxan Meritxan Y necesitamos un bomba cuadrado Vamos a poner a Saigar completo A ver si destrozamos A ver si destrozamos Ese 29-9 En un instante ¿Qué es esto? I ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? y en pfm y en pfm Y cuanto lo tengamos listo, el problema va a ser la espera. Me temo que tendremos que esperar por lo menos casi dos semanas para cerrar el episodio. Y ese va a ser el problema Eternus. Porque ya sabéis, los últimos episodios son los que cuestan el doble. Venga, uno, uno y seis. ¡De lujo! Ahí está otro gran relé legendario. ¡Rey Gigi Gas! Y me hago con sus seis picorolitas. Por lo que terminamos este área, el A29, con 86 picorolitas. Desafortunadamente, para poder acceder al área final, la número 30, necesitamos un total de 250. Lo que quiere decir que estamos con 86 y necesitamos... En la resta, 164. A 15 picorolitas al día, necesitaríamos un total de 11 días. Lo que quiere decir que tenemos que parar un poquito. Sí, 11 días. Hemos tardado tres días en conseguir esto. Y ahora tardaremos otros 11 en conseguir que todo termine. Así que nos vemos mañana. Digo, en 11 días. Sin duda alguna han sido 11 días complicados. Cámara nueva, brazo roto, pero vamos a por todo. Bueno, codo en realidad roto. Vamos a hacer que todo esto funcione en Pokémon Picoros Free en la segunda mitad de este camino para completar la primera temporada. Lo primero de todo... Empezar con ese entrenamiento que me llevará a conseguir las 15 picorolitas restantes. Como veis, van 236 en este momento. Encima la pantalla de la New 3DS empeora con cada día... Pues dime, os diré la realidad. Han sido días... De pena. Espero haber configurado bien como tenía mi otra cámara configurada, porque como no... Madre mía... Lo estoy haciendo bastante mal, eso está claro. No, lo estoy haciendo correcto. Bien, siguiente. Tres... Bien, una más. ¡Bravo! ¡Bravo! Nada mal. Trece ahí. Más dos ahí. Quince. Más doscientos treinta y seis. Dos cincuenta y uno. ¡Uy, yeah! Le damos. Y vamos a darle aquí al botón. Por doscientas cincuenta picorolitas, apierta la treinta. ¡Viajero maestro! ¡Viva! Todavía mejor. Con esto ya tengo... Cuarenta y dos picorolitas... Digo, cuarenta y dos de cien. Solo queda llegar al final del juego. Empieza el área treinta. Es como siempre empezamos con el dado. No voy a mostrar mucho porque no puedo estirar mucho el brazo. ¡Ajá yo! Cuatro. Siento bien, ¿eh? Volvemos con un cuatro como primer dado. Vamos a empezar con el treinta uno. Necesitamos a Glali y un Pokémon de Fuerza Azul. A ver, Glali... Glali, Glali, Glali... Glali, Glali... Glali... Tres... Glali. Tiene Fuerza Azul. Solo necesitamos a Glali y lo tendremos. Allá vamos. Hay que ser rápido. Así que vamos a empezar ya. Tampoco es que pueda ir muy rápido. Lo bueno es que puedo deciros algo. Que sí estás seguro. Que en el momento de este vídeo... En tres semanas vuelvo a la normalidad. Bueno, ahí lo tenemos. El primer Pokémon. Carring. Primer Pokémon de este retorno. Y pleno con seis picrolitas más para mi marcador. Seguid para mi body. Se abren tres caminos. De nueve, ciento ocho y ciento siete. Vale, vamos a hacer el de... El treinta nueve. Treinta nueve. Sería el más pequeño. Necesitamos... Dos Pokémon de tipo fantasma y uno con Fuerza Azul. Fuerza Azul, no... Cruz. Maldita sea. Entonces no podemos moverme con libertades total. Mente Infernal. Vamos a ello. Necesitamos dos fantasmas. Uno de ellos sería... Gengar. El otro sería... A ver... Misdribus. En esto tendríamos dos fantasmas. Y un Fuerza Azul. Como no dice usar sólo... Primero usaré Fuerza Azul. Y luego activaré... 120 segundos de paratiempo. Así que vamos a ello. No me gusta equivocarme. Y lo habéis notado. Mismo software. Mismo todo. La reparación no salía muy bien. Así que... Mismo de paratiempo. 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 Además, recordad que este será uno de los pocos contenidos que podéis ver estos días Debido a que estoy... ¡Ay, ay! En general, estoy haciendo los vídeos que más largos se hacen para... No tener tanto problema ¿What? Y algo me ha sorprendido La habilidad de... Estaba paralizada, la de Fuerza Azul Pues nada, me llevo seis más Esto yo tengo quintalito Vale, se abriría el 3010 Y tendríamos el... Tendríamos 138... 138 puntos Vale, 107... Bien, 3010 Vamos a hacer el 3010 Y luego haremos el parón para hacer... Para luego hacer el otro Vamos a hacer el 3011... Bueno, vamos a ir al 3011 primero Vamos a ver... Requiere dos Pokémon con habilidades correctoras Vamos a usar dos Pokémon de tipo corrector Serían Venusaur... Y meganium... Y meganium... Tenemos que cometer un error... Intencionado... Ahí ya vamos... Hacemos ese error... Para que se activen las habilidades... De tipo... Correctoras... Y ir a por todas Consta en que he ido por aquí... Porque quería probar... En caso de esto... ¿Cuánto valdría el siguiente nivel? Hmm... A saber cómo... Lo organizo... Recordad que no iremos al nivel del fondo... Hasta que salte Arceus... Ya que es el último Pokémon itinerante... Que queda por llegar... Como visteis al inicio... Se me escapó ayer... Porque no tenía las picrolitas todavía... Oh, gracias... Me gusta... Debería plantearme también usar habilidades... Hacer los... De los usos de las habilidades... 50 veces... Pero... Sabéis que el primer paso... De esta serie... De esta serie... Es completar las 30 áreas... Luego iremos en la segunda temporada... A por el Megalápiz... Y los niveles... De los Megapokémon... Y luego... Nos enfrentaremos... A otras cosas... Vamos a recibir el regalo... Gracias... Ahí están... Seis más... Por lo que ahora mismo... Nuestro marcador se situaría en... 22... 45... 108... Dos dudas... 59... En mi opinión... Vamos a ir a por el 32... Aunque tendremos que esperar... Una hora y cuarto... Debido a lo que tarda... Esto en recargar... De nada más... Que no me importa la espera... Vamos a comprobar los retos... Perfecto... Nos vemos enseguida... ¡Jolín! Soy precisísimo... Para esto... 108... 108... 32... Necesitamos... Un Pokémon de volador... El primero que haya... Bicho... Bicho... Pichot... No, no... Este es 20... Quiero uno de... Meter uno de 10... Vale... Huch, huch... Necesitamos un bomba aleatoria... Vamos a ponerlo... Gordo, gordo... Hay Beltal... Hay Beltal... Que tiene... Se pondrá 70 casillas... La aleatoria... La aleatoria... Y mis ataques... Jim... No se falta... No se necesita... Que forgive... Este es... No se necesita... Pero, no se puede... Me... ¿Ves? Quizá sí, c возду... El poco que tengo ahora One Two Three Three El problema de las habilidades como estas es que luego te haces un lío Ay Yo me enfado Todo en contra mía La verdad No necesito más que nunca el Pantudrift Pues nada Ya tenemos otro Pokémon Brellum Y seis picrolitas más Van veintiocho de momento Recordad Que necesitamos Que nuestro objetivo Por ahora ya no es obtener más picrolitas De abrir áreas El siguiente paso sería Conseguir quinientas Por lo que por ahora vamos bien Veintiocho de quinientas Vamos ahora a cortar hasta mañana Segundo día de esta recta final No tenemos todavía el acceso A nuestro amigo Arceus Pero vamos a hacer que todo funcione Entrenemos Sencillito De momentito De momentito ¿Vale? Bien ¿Vale? 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 De Надо ¿Vale? 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 ¡Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale? ¡Vale! ¡Ay! ¡He perdido un montón de segundos! ¡Ay, Dios! ¡Me estoy empezando a poner mareadito! ¡Es que yo odio los fracasos! ¡Bien! ¡Uf! ¿Qué era ahora? ¡Quince! ¡Cuarenta y tres! ¡Bravo! A ver cuánto sale hoy. ¡Pues ha salido un tres! ¡Tres! Empezaremos tirando hacia acá. Empezaremos con el treinta tres. Necesitáis habilidades correctoras y un Pokémon legendario. O sea, vamos a buscar corrector y vamos a poner a... A ver, el único legendario corrector que conozco es... Shining. Shining de cielo. ¡Qué bien legendario que es! No sé qué vamos a darle fuerte y ver de qué sale esto. Necesitaremos equivocarnos una vez queriendo. ¡Ole! ¡Ole! ¡Vamos! No pasa nada Ha sido rápido Pues ya tenemos aquí a Haxorus Muy Haxeado Pam, pam, pam Están 6 picrolitas para mi cuerpo Vale Vamos a ver el camino 138 más 58 es igual a 186 138 más 145 es igual a 100 58 es igual a 193 Error 138 más 45 es igual a 183 Pero esto Esto puede salir bien Vamos a ir con el 34 Necesitamos un Pokémon de tipo hielo ¿Qué mejor Pokémon de tipo hielo que para poner que... Bueno, voy a poner a Glalie porque ya sabéis, Glalie es... Este no es del tamaño Necesitamos un vertical para golpear buenamente Tenemos a Regigigas Ponemos a Regigigas Con esto tendríamos que golpear fuerte Empezamos ya el 34 Para ir al ataque Esas 5 columnas han sido borradas De inmediato Procuremos no hacer ni un solo fallo Ya que necesitaremos Todos los puntos intactos Para enfrentarnos Al último nivel de hoy Y así no tener que hacer saltos de tiempo Ya sabéis, la productividad en este gameplay Es lo que la lleva caracterizando 9 meses Casi Y no vamos a dejar de caracterizarnos Por una... Por esta preciosa Preciosa Ups, se me ha ido la cabeza Esa preciosa precisión Y organización Que llevo usando Es que estoy cansado No duermo Desde la lesión no he dormido Ni prácticamente una noche entera seguida Ya está Perfecto Ya tenemos ahí a... Rayquaza Que me llevo 6 más Con esto Ya tenemos 55 Tenemos a Vicky Rackle Nivel final Entre comillas Nivel final El 35 Que no da picrolita Solo te selas Vale Y nos quedaba Solo necesito un momento Comprobar un momento Las picrolitas Las teselas Todavía quedaban 2 ahí Serán las 2 últimas Vale Vamos ahora Con el 30-12 Necesitamos 2 Pokémon Y usar habilidades Menos de 5 veces En este caso Voy a usar A poner a Bulbasaur Y a Squitle Sabéis mis Dos estándares Dos Pokémon Y dos habilidades Y cinco habilidades O menos ¿Queda claro? Ha quedado claro ¿No? Vamos a ello No se pierde tiempo No se pierde tiempo No se pierde tiempo Oh yeah Ahí lo tenemos Soroark Y pleno de 6 Hmm La desconectó las eh Hmm Nos quedarían Uno Dos Tres Cuatro niveles Para completar el juego Y Arceus Recordad que Arceus Tendría que aparecer Si aparece mañana Perfecto Si no Habrá que pensar cosas Nos vemos mañana Ok Vamos con ese tercer día Oh yeah Ahí está Ahí está Arceus 30-15 Solo puede llevar Un Pokémon Legendario Singular Con bomba aleatoria Darker 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 Bueno y ahí Veltal Que ya que se puede activar A voluntad Lo vamos a hacer A mi manera Es el último Legendario Errante Esto puede marcar El final del programa Pasamos Localizamos Un total De 120 casillas En este primer Movimiento Boom Headshot Hay algunas Que se repiten Eso Es indudable Ya sabéis Que es un Un ataque aleatorio De 70 casillas 39 de 70 Vale Vamos a ir A por una más En algunas Va a golpear En otras No Flat Bien Esto está resultando Incluso más guapo Guay De lo que creía Eh 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 Acabas de Una tontería Que puede costarte Mucho No lo hagas Más Venga vamos Recordad que tenéis Seis minutos Para conseguir El logro Ahí vamos Esto resulta Bastante lioso Sin duda alguna Lo hemos conseguido Arceus Y ganáis Cuatro teselas Cero picorolitas Cuatro teselas Ey Buenísimo Vamos al entrenamiento Pero quiero ver Cuáles son las cuatro Teselas Ojalá alguna O sea de Qué cachondeo ¿No? No me gusta Esto a veces Nos vamos a por el entrenamiento Bien Bien Uno Dos Perfecto Vamos a seguir Duh 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 Una más Quedan El problema Es que quedan Solo Treinta segundos Buenísimo Nos hemos llevado Con esto Trece Y dos Quince Más las que tenía Ahora mismo Son setenta y seis Picorolitas Para mi cuerpo Recordad que quedan Uno Dos Tres Cuatro niveles Todo depende Ahora del Número que salga En el dado Si lo puedo tirar bien Dos Ese ha sido El resultado Dos Aunque parezca Mentira Vamos a ello Vamos a mirar El tamaño De los niveles Cincuenta y ocho Más ciento diez Igual a ciento sesenta y ocho Vamos a ello Vamos a empezar Con el treinta diez Por ahora Necesitamos Dos Pokémon De tipo bicho Y completar Digo Solamente dos Pokémon De tipo bicho Lo cual querría ser Butterfree Y Vidri No, no Vidri no Que es un Que es un veneno Y no es que sea un veneno Es que es de veneno Vale Spinarak Spinarak Y Battlefree Es hora de ir a por el treinta diez Muy bien Empezamos No, ahora no podía cometer fallos Y ahora Eso va a hacer que perdamos sesenta segundos extra Eso veis Cada error que cometamos Puede ser peor Al menos hoy Milaje Cinco picrolitas para el cuerpo Y una tesela Pregunta cuál de ellas es ¡Ajá! No puede ser O sea que las dos últimas Me las dará Mewtwo, ¿no? Madre mía Eres un maldito diablo Vale Tres Pokémon Cinco habilidades O menos Para ello Vamos a hacerlo A la clásica Para no usar habilidades Bulbasaur Charmander Y Squitle Son tres Pokémon Cinco habilidades Que no se van a usar Porque no valen Y vamos a calmarnos Allá vamos Con esto estamos además Al borde Y conseguir Terminar la primera temporada Al final no va a ser El vídeo Lo esperaba A primeros de junio Podría ser que lo tengamos Antes de que termine mayo Mayonesa A primeros de junio Voy tan lento Porque no quiero perder Ni un solo punto Y lo he conseguido En el límite Ahí está Un japonés Un japonés Otro da cuatro teselas O sea Está bien Los dos últimos niveles Están a nuestro alcance Nos vemos mañana Nos vemos mañana Toma tres Esto ya Me está sacando De quicio Se supone que el entrenamiento Ojo no puede entenderme Ojo no puede entenderme Bueno ahora sí lo está diciendo Y puede haber sido Maldito egoista Desgraciado De lo que no debo decir Para que El futuro del canal Siga bien Que lo que está deseando El bosque Le di la torta De lo que está ¿Qué? ¿Me va a tocar la narice? ¿Me va a tocar la narice? ¡Millén! Ahí está Una treinta y nueve Ciento dos pitrolitas Tres falladores He perdido cerca de diez minutos Y ahora puedo Por lo menos tirar el dado Irónico El resultado ha sido Uno Lo que quiere decir que Por descarte Tenemos que ir Por el nivel Treinta catorce Habilidad Correctora Y legendario Corrector Y legendario Virisión Allá vamos Treinta catorce Tres falladores Tres falladores Y legendario Tres falladores Tres falladores Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. Lo pido. Bueno, ha empezado muy bien. Perfecto. Lo pido. 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 15 picrolitas 126 A punto de terminar el programa Esto es lo que depende Uno, problemas Dos, ganamos Ganamos Ha salido Dos Lo que quiere decir que vamos a terminar Ya este episodio Empezamos en el 35 Debes llevar a Mew Debes llevar un vertical Vale, Mew 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 Un vertical de máximo nivel Lopuni Y Arceus Bueno, y la chichera Siempre y cuando Luego ir a por Mew No cause problemas No, no va a causar problemas Allá vamos Batalla final Me olvidaba que Red yigigas No era A voluntad Vino al inicio Vale, vamos a ponernos Vamos con la vertical Tres columnas Tres columnas Para solucionar Zasca Uno Y vamos a usar ahora el Paratiempo de Mew Así tenemos Tres minutos Digo, dos minutos Sin tiempo Para Para poder pensar Encima Entre haber conseguido Todo Todo al ataque Todo al ataque Tres columnas Tres columnas Tres columnas Hay los Tres columnas Andres Bagugan Tres columnas Del 저도 Tres columnas прыgando Bueno, vamos con los Tres Tres columnas Tresulkas no voy a tardar cero segundos, pero sí voy a tardar dos segundos. Ahí lo tenemos. ¡Mewtwo! Y me llevo cuatro teselas. Ahora, antes de terminar, es hora de irse al mundo cuatro. Al desafío final. Tenemos a Mew desde el inicio. Casi el inicio de esta serie. Así que ahora vamos a poner a Mewtwo. Que tiene además para tiempo. Ya que requerimos el paratiempo y Mewtwo. Para ganar esta última batalla. El resto todas requieren usar Mega Pokémon, así que... De algo tiene que servir esto, ¿no? Para ganar esas cuatro picorolitas. Por cierto, vamos a ver las teselas. Irónico. Kyogre completo. Groudon no. ¡Ja! ¡Qué odioso! Bueno, vamos a ello. Ya vamos. Paramos el tiempo. Y ahora tenemos diez minutos sin que cuente el reloj. ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Ok! ¡Ok! ¡Recaturamos a Mew! Y con mis cuatro picrolitas Me llevo la victorita Eh, Don Cangrejo ¿Qué te parece eso? Yo acabo con Don Cangrejo De un golpe Y ahora a la meta Enhorabuena Ha llegado el final de la última zona Es impresionante Me temo que no quedan más zonas después de esta Quizás hayas dejado algunas zonas sin explorar completamente Pues deberías volver ahí Y resolver hasta el último picro Sé que puedes hacerlo Hal de la fama Pero no hay créditos Teniamente Te lo enseño Tenemos estos tres picrolitas Bueno, y estos son los créditos Y estos eran los créditos que nos les he dado bien Sí, pero hemos llegado al final De la primera parte Todavía nos queda costurar un montón de Pokémon Mega El problema Las picrolitas Las picrolitas 133 No es que nos queden muchos retos De hecho va a ser complicado Hay retos que no podemos ya no tener Megas Pero bueno, tenemos a todos Tenemos a todos los Pokémon Así que podemos hacer algunos retos Y destruirlo todo Perfecto Bueno, amigos No ¿Qué digo? Miren 133 picrolitas Vamos a hacer los dos retos Que nos faltan No, triple reto Para terminar esto Así que el dado no lo dice Pero bueno Vamos a ello Uxi, Mewtwo Metagross a la Kazama Llevo a Mewtwo Mewtwo A la Kazama ahora Metagross Y Uxi Estos cuatro me van a servir Para el primer reto de la noche Nos vamos a la Poké Ball Los superdotados Son nuestros Dame mis picrolitas Tres más Lo malo es en los demás Que no tenemos todos los huecos Así que vamos a ello Vamos a hacerlo con Soruark Soruairito 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 Y en la generación Unodito Tiridito Mil caras Menos mal que reservé los retos para esto Tenemos mil caras Tres picrolitas más Vamos por 139 Nos quedaría una picrolita por conseguir Bueno, vamos a ello La más sencilla de todas Recolocamos a Mewtwo Y ponemos a Geneset Como aquí no se gasta energía Es lo mejor para hacerlo bien Coloca el equipo y gana Encuentro con lo artificial Recibimos esas Tres picrolitas Que los marcan el marcador En el punto exacto 142 Bueno amigos Espero que os haya gustado El final de temporada De Pokémon Picross Free Ahora solo queda Empezar la segunda ¿Y cómo empezaremos la segunda? Obteniendo El Megalápiz Y enfrentándonos A una buena tanda de enemigos Todos y cada uno Van a caer Como nunca Chao 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 Chao